Esto es una cuestión que ha sucedido en estos días. Se dio un caso acá en la provincia de Santa Fe con citacosis, una enfermedad zoonótica, se transmite de los animales al hombre y no está por ahí todavía probado de que el hombre lo transmite a los animales. ¿Cómo se transmite? En este caso fue a través de loros, son portadores, no siempre son sanos, se enferman. Da como una gripe, una neumonía en el loro y en las heces, o sea la materia fecal o la orina del loro, que queda como un polvo, se hace en la jaula. Estamos hablando de jaulas que no tienen su limpieza correcta, su mantenimiento correcto y su higienización correcta. Esta bacteria, porque es una clamidia, puede pasar a través de los aerosoles a una persona que está con esa mascota compartiendo ese lugar en ese momento y de esa forma la persona la puede tomar a la enfermedad, arranca con temblores, fiebre y puede llegar a dar hasta neumonía bilateral en un humano. Acá lo importante es tener en cuenta que hay leyes nacionales y provinciales para todo lo que es mascotas exóticas. Los loros y las palomas, si bien son aves que son plagas, plagas nacionales, también por ley declarado, hay un pequeño tráfico, tránsito, que la gente le gusta tener, loros y le gusta tener distintas aves y demás. El consejo, la idea es tratar de a diario higienizar y tener mucho cuidado con la limpieza y la higiene de las jaulas. Los tratamientos son bastante sencillos en las aves, se da tetraciclina por 7 días y creo que en los humanos me parece que el tratamiento es tetraciclina. Lo importante es la limpieza, desinfección y un correcto orden con todo lo que sea la manipulación de las distintas aves. ¿Es legal? Es legal la tenencia y no, porque hay una ley y la ley muchas veces no se cumple. Es una ley provincial y una ley nacional que la verdad que no recuerdo ahora los números y demás, pero articulan todo lo que es tránsito y tráfico de lo que es animales exóticos o silvestres. Bien, entonces la clave es la higiene. La clave es la buena nutrición del animal, la higiene, la desinfección y el estar atento siempre después que manipulamos un animal. Lo decimos con los chicos, reiteradas veces, gato, perro, o sea, todos los animalitos que son y comparten vida con nosotros a diario, después de trabajar con ellos, de estar con ellos, de darle el cariño que necesitan y que necesitamos nosotros, higienizarlos en las manos. O sea, lavándonos las manos, tenemos el 80-90% de este problema resuelto. Por ahí, viste, vemos pichones de paloma y demás en la calle que no pueden volar bien y que por ahí las juntamos como para ayudar a que pueda vivir. ¿Ahí corremos peligro también? Yo tampoco le pondría tanto dramatismo, o sea, no corremos peligro. Siempre que uno ayude a un animal, está obrando de buena forma, pero después de hacer lo que uno cree correcto, debería higienizarse, lavarse y desinfectarse las manos. ¿Has tenido casos de este tipo? De Zitacosi hemos tenido un par de loritos con síntomas, los hemos derivado y dieron positivo, pero no es mucha la cantidad de aves que atendemos. Sí atendemos más mascotas domésticas, perros, gatos, conejos y otro tipo de animales, pero no tanto en aves. Gracias. 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 Gracias.